Nosotros habíamos anticipado esto y habíamos indicado de lo que podría pasar y está pasando. Lo mismo que ocurrió en Cajabamba, Jaén, ahora ocurre en Cutervo. Por una mala gestión, pues, el expediente técnico ni siquiera es claro y lo peor que podemos tener es que el análisis de suelos que se hizo no corresponde a lo que realmente debería de hacerse dentro de esta construcción. Sin una base clara, no se puede construir nada. Ahora lo que empieza mal, termina mal. Ahora se cuestiona que el señor Porfirio Medina comentó que se habría paralizado por cuestiones de ellos, que habían irregularidades. ¿A cuánto es cierto esto? ¿Cuántas más irregularidades podemos esperar nosotros con respecto al gobierno regional? Bueno, yo entiendo de que la paralización es porque el expediente técnico se tiene que reformular para ser claros. Nosotros habíamos anticipado ya esto y seguimos con el mismo problema. ¿Y en el mismo caso y en otros hospitales? Por supuesto. Tuvimos el problema acá en Cajabamba cuando se empezó a construir, se indicaba de que tenía unas rocas que no se habían considerado. Es porque no se hicieron buenos los estudios, pues no fueron claros los estudios de suelos y el mismo proyecto en sí. Si seguimos año tras año corrigiendo temas técnicos, ¿hasta cuándo vamos a tener solución? Nosotros lo que queremos es tener la infraestructura clara para que pueda nuestra población ser atendida. Ahora, con el tema del técnico y los estudios técnicos, pues es que la capacidad que tiene el gobierno regional de buscar empresas o capacidades con respecto al personal que hace los estudios técnicos o los expedientes técnicos, pues no sirve para nada. Estamos a un año casi de haber formulado el tema del hospital de Cutermo y no lo empezamos. Pusimos de pretexto de que había muchas lluvias y con esta sequía, imagínense, ¿qué más podemos mentirle a la población? Ya dejémonos de mentiras y pónganse a trabajar, señores del gobierno regional. N veces lo he dicho, desde que estuvo el señor Flores como gerente del gobierno regional indicaba que no tiene capacidad, que es totalmente deficiente el área de profesionales que ellos han convocado. El tema de sus personalidades que tienen en estas áreas no funciona, pues busquemos personas con capacidades. ¿Qué hay en Cajamarca? Ahora, desde el punto de vista político ya, el señor Santos seguramente va a tener que asumir el cargo por tío, ¿y usted cree que habrá un cambio? No, yo no creo que haya ningún cambio, pues todos son los lineamientos del MAS y sabemos de que el MAS tiene una capacidad de convocatoria que sí la hacen espectacularmente, pero capacidades de trabajo no tienen absolutamente nada. O sea, no saben trabajar, pues no sabemos trabajar con respecto a... Pero el señor Gregorio Santos, ¿asumirá el sillón del gobierno regional o a qué se está abocando el señor Santos? Debería de asumir, pero yo ya escuché algunos mensajes en donde indicaban de que por tema de que por los actos de corrupción que él ha cometido lo van a convocar a Lima, por temas de tiempos, ellos no asumirían, él no asumiría. Sí, pues, es lo más cómodo para él. Él debería responderle a los cajamarquinos y dejarse de mentiras. Él debería venir y aclarar a la población qué ha hecho en su gestión. Él dice que no lo dejaron gobernar, estuvo solamente cuatro años y medio. Sí, pues, ¿qué hizo en los cuatro años y medio? Han pasado seis años, ¿qué ha hecho por nosotros? ¿Qué obras tenemos de envergadura? No tenemos absolutamente nada. Tenemos una sequía increíble y no tenemos un reservorio claro como para que nos pueda dar agua y pueda nuestros pastos regarse tal cual y tener una agricultura y ganadería sostenible. No tenemos, pues. Ahora, usted que es parte del gobierno, más a través del consejo, ¿cuál cree usted que es la mejor obra que se ha hecho hasta el momento? No existe ninguna, todas están abandonadas. ¿Qué hemos hecho? El tema del PAFE 3, PAFE 4, la electrificación, es un tema hace muchos años que lo estamos haciendo y que ya deberíamos de entregarlo, ¿no? Son obras pequeñitas, hay obras tan minúsculas que no tienen impacto en la población. Necesitamos obras de impacto que nos den oportunidades de empleo, eso necesitamos. Ahora, ellos, el sustento de que en el PAFE se están basando en el tema de mostrar cemento, están basándose en el tema de educación, de salud, de agricultura, están tratando de probar un nuevo desarrollo. A ver, no quiero sonreír, la verdad es que no quiero ser malcriada. ¿Cómo estamos hablando de salud? Estamos hablando de los hospitales, no tenemos infraestructura ni capacidad de pago para tanto médico que nos abandona. La desnutrición crónica ha dicho que lo han reducido. Pero eso es porque tuvo un convenio con algunas mineras, me parece que fue con Yanacocha, que tanto ellos critican, tuvieron un convenio con, no me acuerdo el nombre ahorita, que ayudaron con el tema de la desnutrición crónica infantil, en bajar. En el sector de educación dicen que han creado nuevas instituciones educativas, en este año son más difíciles. Quiero que ustedes me digan qué institución tenemos en esta provincia o en sus distritos que albergue. La población crece y las instituciones deberían de aumentar. No tenemos más instituciones. Y si tenemos las instituciones que se promovió, están en construcción, que es en algunos distritos de Cajabamba y de San Marcos. ¿Qué más tenemos? No tenemos más. Y que todavía están en conflicto porque las empresas que están construyendo esas instituciones educativas no le pagan a los trabajadores, a los proveedores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No le mientan a la población, por favor. Hagan una buena gestión. Ya pues nosotros no nos merecemos esto.